Los contagios por COVID-19 han incrementado en la entidad, ya que se observa que hay un 78% más de casos activos de COVID-19. Así lo dio a conocer Teresa García Gasca, rectora de la UAC, quien refirió que existen cinco municipios ya en tonalidad roja dentro del semáforo epidemiológico de la UAC. De dos municipios en rojo pasamos a cinco municipios en rojo, que son Querétaro, Corregidora, San Juan del Río, Arroyo Seco, Ylanda y Jalpan de Serra. En tonalidad naranja se encuentran el Marqués Pedro Escobedo y Peña Miller. Solamente en verde están Amealco, Taquisquiapan, Ezequiel Montes y Tolimán. El resto de la entidad está en amarillo. A nivel mundial, México pasó del lugar 21 al 19 en cuanto a más casos registrados de COVID-19 y se mantiene en el quinto lugar global en cuanto a decesos por esta razón. La subvariante de Centaurus de Omicron ya ha llegado a 10 países con rapidez y la rectora advirtió que podría hacerlo pronto a México. Alerto que los síntomas de diarrea y dolor de garganta pueden ser más agudos. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.